Y aquí estoy. Esto es un camión que va para Lomas Estrella, Santana y algo más. Estos escalones son muy altos. ¿Cómo le hacen los que están chaparritos? Oigan, ¿por qué los conductores vienen como Hal en Malcom el de en medio? Camisa corta y corbata. Es extraño. Aunque bueno, no voy a generalizar. Seguro están los que se vienen literal con la pijama de la noche anterior. ¿A dónde? Ah, sí, perdón. Voy a la base. Vértebra. Cada vez está más caro el pasaje. ¡Wow! El desfile obligado a pasar al entrar al camión cuando hay gente sentada es para vencer el miedo. Sin duda, si tienes pánico escénico, el subirte y ver a todos en ese momento es una buena terapia para irlo superando. El microbus en Latinoamérica es folclor. Folclor que adorna cada rincón en donde me encuentro. Muñecos de peluche que tendrán años. ¿Quién sabe? ¿Quién se los habrá regalado? El detalle del ventilador en la esquina para mantener al conductor bien alivianado. De repente, una señora me dice, hazte un lado, voy a pasar, ¿no estás viendo? Gente que está a mi alrededor se me queda viendo. Un letrero de no fumar. Hace algunos años, ¿se podía fumar? Una canción en el fondo empieza a sonar. No sé si es cumbia, salsa o huaracha, pero sin duda, la mano te pone a bailar. Hablando de manos, el desfile que agarra el tubo despintado te da enseñanza de dónde cada quien había estado. Uñas lujosas, manos mugrosas, las uñas de aquellas personas chaparritas que de puntitas se alzan para apenas alcanzarse a agarrar. Un enfrenón y esas manos no sé cómo crecieron, pero se alcanzaron a fijar. El microbus se está llenando más y más. No sé cómo cabemos, pero creo que empieza a haber confianza de más. Y de repente, una chica despampanante empieza a entrar. Es un ángel. No cabe duda porque, ¿cómo podría ella aquí estar? Tiene todo dominado. Seguro aquí varias veces ya ha viajado. Las miradas expectantes de dónde se sentará. A pesar de que está lleno el microbus, todos sabemos que ella tendrá un lugar. Estamos inmersos en ese sueño. Cuando dos tipos de negros se suben y toman a un señor del cuello. Ya valió madre, banda. Saquen lo que tengan o aquí les va la descarga. Como robots, todos sabemos qué tenemos que hacer. Dejamos nuestras pertenencias porque ellos las van a recoger. Un niño como de película empieza a poseer. Las señoras con cara de espanto me miran y sin decir nada dicen, ayúdeme usted. Para refrescar boca y garganta después de comer, fumar o beber, si se dirigen a la oficina, a la chamba o a la pachanga, que no le digan que le ruge la buchaca o antes de ese beso para que puedan tener un buen aliento. O bien para que no le diga al amigo o a la vecina que le ruge la bocina la oferta, la promoción del día. Una pequeña pieza por esa mínima cantidad de los seis pesitos o bien si gustan y lo desean, las dos por diez ya no lo paguen hasta los diez pesos la pieza en ese super centro comercial, tiendita de autoservicio con esa bandita rata. Un novio toma de la mano a su mujer. El héroe del año lo tenemos aquí. El mejor rol en situaciones así, sin duda es voltear a cualquier lado menos al de donde está el que te está hablando a ti. Así la situación pasó. La tarde cayó. El microbus se vació y poco a poco el espacio cambió. Los lugares quedaron libres hasta para confiar en que lo que pasó no volvería a pasar. Parece extraño el estar en un lugar que se llena de lado a lado y que por ese momento todo ello lucía calmado. Calles pasando a mi lado mientras las piernas puedo estirar. La golden hour en un microbus hasta los más oscuros puede iluminar. Y mientras empiezo a reconocer que ya vamos a llegar, una melancolía empieza mi cuerpo a notar. Y es que, ¿cuántas historias no albergará un microbus? ¿Cuántas personas no conocieron a su pareja sentándose al lado de ella? ¿Cuántos no se cayeron de un enfrenón para evitar chocar o atropellar a alguien? ¿Cuántos conductores no nos pudieran contar la manera en que fueron sometidos por un asaltante para después encontrarlo más adelante? Inventos para colocar sus monedas, timbres tuneados con todo tipo de sonidos. ¿Cuántas veces habrá lavado este micro a aquel conductor? ¿Cuánto de tarifa tendrá que entregar al verdadero dueño? ¿Cuándo el tiempo decidirá que ya no es tiempo de microbuses y camiones? Por el bien de muchos, no sé si eso sea pronto o lejano. Servidos. Gracias, señor conductor. Dije eso en mi mente mientras poco a poco bajaba por la escalera de tres escalones para aterrizar en nuestra bendecida ciudad. A lo lejos, creo que pude ver a los dos asaltantes. Platicaban entre ellos y repartían el dinero a aquel ángel o demonio que se subió al micro instantes antes. Platicaban entre ellos y repartían el dinero a aquel ángel o demonio que se subió al micro instantes antes. Platicaban entre ellos y repartían el dinero a aquel ángel o demonio que se subió al micro instantes. Platicaban entre ellos y repartían el dinero a aquel ángel o demonio que se subió al micro instantes.